Itagüí se sigue preparando para ser la sede de los mejores juegos deportivos departamentales de la historia. Es por eso que afina detalles en cada una de las áreas. Una de ellas es la infraestructura deportiva. Al recién entregado polideportivo Oscar López Escobar, que tiene una de las infraestructuras más modernas del país para disciplinas como baloncesto y voleibol, así como el Coliseo El Cubo, que se encuentra en óptimas condiciones, otros escenarios se están poniendo a punto para recibir las justas y a sus deportistas. Así se prepara Itagüí. Al norte de nuestra ciudad tenemos el patinódromo, un escenario que estamos adecuando con graderías para más de mil personas. Estamos haciendo camerinos, estamos haciendo baterías sanitarias, estamos haciendo oficinas administrativas, adecuando el ingreso del escenario y le estamos haciendo mantenimiento a todo el alrededor de la pista. Este escenario va a recibir a todos los deportistas de esta modalidad deportiva que tanta gloria le ha traído a nuestro país. En la placa polideportiva del EVE estamos haciendo adecuaciones de infraestructura. Estamos levantando la placa anterior, estamos haciendo una nueva losa allí en este escenario con muy buenas dimensiones. Estamos haciendo mantenimiento de las graderías, cerramiento del escenario y la cubierta como tal. En este escenario, gracias a esas bondades amplias que tienen, vamos a tener deportes de balonmano en competencia y para algunos otros deportes en entrenamiento. Acá en el Polideportivo Oscar López Escobar estamos construyendo la cancha de voley playa, un escenario de 18 por 28 metros, que cumple con todos los requisitos, todas las exigencias de una cancha competitiva, reglamentaria y que quedará para el municipio de Itagüí, para la comunidad en general y para luego con posterioridad hacer torneos departamentales, nacionales e internacionales. Los Juegos Deportivos Deportivos Departamentales tienen dos modalidades deportivas de gran exigencia, que son salto largo y salto triple. En el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí estamos adecuando este escenario para que los deportistas se sientan cómodos y tengan buen rendimiento. Estamos mejorando los fosos con arena de cuarzo, una arena muy competitiva para este deporte y estamos adecuando los bordes del mismo escenario que va a quedar, de 4 por 11 metros. Con esta infraestructura deportiva, Itagüí sigue su camino hacia los Juegos Deportivos Departamentales 2022, garantizando escenarios en óptimas condiciones técnicas para cada una de las disciplinas y para seguir demostrando por qué es una ciudad de campeones, una ciudad de oportunidades.